Es raro que nosotros encontremos un nadador o una nadadora de elite a los 16 años, de elite mundial. Es raro además que nos encontremos con una chica que va batiendo sus marcas permanentemente y meta una final en un mundial de pleta corta y al toque, pocas semanas después, que es lo que logra, o pocos meses después, logra un segundo lugar en una competencia enorme como es el USA Swim que se hizo en Interlapis la semana pasada. Me refiero a Delfina Piñatelo que además de ser muy jovencita la chica de San Isidro y de tener una gran evolución bueno, tiene todas las perspectivas por las marcas y porque abarca de 100 metros hasta los 800 a la hora de competir. Sí, y logra la marca en 800 para el mundial, algo que quizás estaba en los planes pero no tan pronto en la temporada o no tan pronto para ella gana como vos decís la competencia. Hoy está número 12 en el ranking mundial de esa prueba y creo que te contaba vos, no es su prueba en definitiva originalmente. La de 400 era la original si querés, pero bueno, estoy empezando a entender que 800 hay un margen ahí porque además está el tema de la filosofía lógica. Si yo bajo los 100, automáticamente estoy bajando a los 800. Claro. Es fantástico que piense de esa manera. Me impresionó su talla, porque es una chica absolutamente de talla pequeña obviamente uno la compara con los nadadores o las nadadoras de otras velocidades y otras distancias y dicen, no, la verdad que no se parece mucho en el biotipo, pero sí de una gran convicción, de una gran certeza y te propongo que escuchemos el testimonio, manejemos con cuidado, no generamos una falsa expectativa. Yo sé que va a venir una presión especial para ella porque se viene Budapest, el año que viene está en Buenos Aires en 2018 y si bien ella piensa en Tokio, es como que va a ser difícil que ella esquive los Juegos de la Juventud. Porque está la cosa triunfalista de la quiero ahora, aunque ella pueda estar el año que viene, que quiero lo va a estar preparándose en alguna universidad o estudiando en una universidad en el exterior. Va a hacerte un desafío también, ¿no? Sí, eso es lo que está haciendo, por ejemplo, Santiago Grassi, que no es tan joven pero sigue siendo muy joven y Delfina debe aprovechar además que por su año de nacimiento cae justo en los Juegos de la Juventud. Buenos Aires o Argentina también la puede aprovechar. Lo que pasa es que quizás los Juegos de la Juventud no sean su objetivo interior, lo entiendo todo, pero bueno, se trata de una niña prodigio que empezó a nadar a los tres años desde que nació, pues su mamá es profesora de natación y nos cuenta su historia. ¿En qué momento de tu corta vida tenés que cuenta que era algo especial? ¿Que eras especial nadando? ¿Que competías, te iba bien compitiendo y que podías pegar un salto? Porque si vos fueras en un proceso natural de categorías, tendrías todavía varios años de juvenil y ya competís claramente entre las más grandes. Claro, yo desde muy chica fui siempre, o sea, yo por sí soy competitiva y desde chiquita me gustaba competir contra el que tenía al lado, sea quien fuere. Y eso siempre me llevó adelante y una vez que me federé y ya era un poquito más grande y más consciente de lo que era meter un tiempo para un nacional, clasificar a un sudamericano y lo que seguía, uno se va poniendo objetivos y cada vez que lo cumplís, está bien, te pones feliz, pero no te quedás con eso, tenés ganas de ponerte un nuevo objetivo y con eso es lo que salís adelante y vas avanzando. ¿Es normal que a los 16 años tengas una maduración tal como para manejar los ritmos, conocer tu cuerpo lo suficiente para nadar esos 800? Son pruebas que tienen estrategias muy distintas muchas veces vos que cualquiera de las demás nadadoras. ¿Es normal que a tu edad lo puedas manejar con madurez eso o es algo extraordinario? Bueno, la estrategia, como dijiste, es de cada nadador y quizá en algún torneo se busca una estrategia y en otro otra o se va cambiando para ver qué se puede probar y perfeccionar, pero yo la verdad que todavía no terminé de manejar la prueba al 100% de una estrategia determinada porque todavía se están probando algunas cosas, pero cuando sale la estrategia bien, y no sé, o sea, yo lo tomo como algo normal ya, como que ya está dentro de mí. ¿Es tu prueba favorita la 800? ¿Crees que se puede convertir 400 en tu favorita o 200 en tu favorita? Bueno, antes mi prueba favorita era 400, pero como que perdí la estrategia y ahora me está costando porque lo que estoy intentando hacer ahora es salir más fuerte y capaz que todavía cuesta manejar la prueba. Y los 800 creo que ya le estoy agarrando bastante la mano y sí, podría ser mi favorita. Bueno, a partir de que Aguas Abiertas pasó a ser competencia olímpica, casi coincidió con que en Beijing, en Londres, Aguas Abiertas fue Aguas Cerradas, o sea, no es siempre mar abierto, es una competencia. En Beijing fue el mismo lugar donde se hizo el remo, con lo cual era un lugar totalmente artificial, muy tranquilo, sin oleaje. Hyde Park tampoco es de mucho oleaje, por ahí el gran problema que tiene es la temperatura del agua. ¿Puede ser también un horizonte tuyo? Pensando que hay muchas nadadoras fenomenales que comparten pruebas de fondo con pruebas de aguas abiertas también. No sé si te gustan. Yo lo pensé, pero no me agrada mucho la idea. Bien, ¿conocés mi ficha? Capaz en un par de años y pruebo y me gusta. La verdad que me gustaría probar, eso sí, me gustaría probar. No me parece una mala idea, me gusta nadar y sé que puedo nadar en un mismo ritmo por bastante tiempo, pero ya sería un cambio bastante grande porque no es lo mismo la pileta que aguas abiertas. Ni el descanso, el tomar agua ahí en la mitad, o sea, tendría que practicar bastante y nadar bastante en aguas abiertas como para cambiar. Sí, hasta debe haber alguna distorsión técnica, ¿no? Como que por ahí la técnica no es tan sofisticada ni tan fina como en la pileta, quizás. No, obviamente, o sea, ya la técnica de por sí cambia, increíblemente. Se te ve muy centrada y es imprescindible serlo por lo bien que te va por un lado, porque se viene Budapest, porque se viene el 2018 en los Juegos de la Juventud, no sé qué plan tendrás y después habrá camino ya para soñar, decir, uy, Tokio, falta poco para Tokio a tu edad, las cosas pasan muy rápido. ¿Cómo es que, digamos, en casa te ayudan tu entrenador, te ayudan a bajar un poco, vos misma tenés un control fuerte sobre el ego, sobre el temperamento? Bueno, la verdad que todo pasa muy rápido. Yo hace un año y medio ni siquiera pensaba en entrar a un Mundial Juvenil y fui a Singapur. Ahora yo pensaba intentar llegar a una marca A o lo más cerca de la marca A posible recién en el Argentino de Mayo y ya lo logré. Es todo así, es como que todo está pasando muy rápido y, bueno, ya mi entrenador, o sea, yo vuelvo a un torneo y no paramos. Nosotros seguimos de largo y nos lo tomamos tranquilos, o sea, sin parar. Y mis viejos también, si ven que estoy medio estresada o preocupada, me charlan, me sacan del fuego de ese, me hablan de otra cosa o mis amigas. Si ven que estoy medio rara, me invitan a tomar algo. Pero yo de por sí me trato de tomarme todo lo más tranquila posible, sin que nada se me suba la cabeza, porque sé que si eso pasa, primero que me van a sacar del foco, que es mi objetivo, los Juegos Olímpicos. Y segundo, que ya a mi alrededor cambiaría todo demasiado las cosas. Bueno, obviamente las expectativas son ir acompañándola en lo que se puede. Ella quiere estudiar algunas ciencias sociales, hablaba de la posibilidad de biomecánica, la posibilidad de nutrición. La preocupación, porque por ahí eso es bueno poder estudiar. Piensa que tiene 16 años, pero cumple 17 este año, entonces va a llegar justo a terminar el secundario, como una de las más chicas de su curso, pero termina este año el secundario. Y hay un temita ahí también, y es que el lugar ideal se supone debería ser una universidad en Estados Unidos, pero hay una trampa. Muchas veces las universidades poderosas en natación no te usan para lo que vos querés, te potencian para lo que ellos necesitan. Para dar un ejemplo, Santi Grassi, según Bill Sweetenham, es 100 mariposas y 200 libres. 200 libres en la natación universitaria norteamericana es algo que abunda, no 200 mariposas. Entonces por ahí dicen, Santi, 200 mariposas, es esa cosa para tener en cuenta. Entonces, bueno, eso también puede cambiar sus planes, ¿no? Tal cual, sí, bueno, a Santiago lo vamos a seguir de cerca, porque él también está compitiendo a nivel interno, inclusive en otros torneos que son propios de la universidad. Se ha clasificado en las últimas semanas. Y la verdad que es el proyecto más grande que tenía Argentina, obviamente después de Federico Gravich, pero él por edad sería, bueno, el próximo a explotar, y ya lo ha hecho en los últimos Juegos Panamericanos y también estuvo en el último mundial.